Bienvenidos gente, un nuevo video aquí en el canal Se preguntarán por qué estoy así Lo vieron en un video, en unos videos anteriores que estaba grabando y que de la nada se iba a la luz Pues ya no volvió Se estuvo yendo y viniendo por unos minutos después Y ahí ya no pude seguir grabando Y pues ya llevamos un par de horas aquí Aquí está mi hermano Y ya pues me dijo, güey, por qué no vamos a dar la vuelta y pues grabamos a ver qué pedo Porque al parecer toda la ciudad se quedó sin luz O sea, no es como que la cuadra o la casa o la vecindad o lo que sea No sé cómo decir, la colonia no es la colonia Es toda la ciudad se quedó sin luz Así que pues no sé, vamos a dar la vuelta a ver si sí Y si no hay luz, creo que es la primera vez que he visto yo Y creo que tú también A toda Mochis o toda la ciudad sin luz, así sin nada de luz Pero bueno, vamos a averiguarlo Decidimos salir a ver qué tal Vengo con mi papá que no se ve Y mi hermano también que no se ve Mi mamá está... Se fue a la casa de mis abuelos Y pues se quedaron sin luz también allá Entonces para no dejarlo solo se quedó allá Y ahorita son las... ¿Qué horas son? Las 12, ¿no? 12, 11 12 de la noche y pues vamos a ver Las únicas luces que traemos, bueno son unas lamparitas, el celular Y las luces que se ven en la calle van a ser pues luces de carros Y los relámpagos que, que pues podamos ver Y pues no sé, no sé si mi papá recuerde en algún... si en algún momento le tocó toda la ciudad en... sin luz Pero creo que yo no, creo que es la primera vez O sea, sí pues, porque siempre se iba a alguna zona y volvía o zonas si había luz y en otras zonas no había luz Pero ahorita, literal, ninguna zona hay Tiene muchos años que no... que no sucedía esto Pues ahí está, dice que hace muchos años que no sucedía Y es porque hay una tormenta al parecer cerca Y nos agarró... pues mucho viento y... ¿saben? No sé, se apagó todo, valió caca Pues no, no hemos visto... solamente vimos tiendas con... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! Se hizo la luz, vanda Se hizo la luz Mira, milagros de nuestro Señor Jesucristo Justamente les iba a decir que habíamos visto solamente que en tiendas como Walmart y Sam's Y en hospitales que tienen planta de energía Pues tenían luz, por ejemplo, ahorita están sonando las alarmas en todos lados Porque pues se va la luz y empiezan a sonar las alarmas Pero ustedes vieron que justamente ahorita ya empezaron a volver Con suerte y si vamos a poder dormir esta noche Porque aquí hace mucho calor, todo el día de hoy estuvimos a cuánto? Cuarenta y siete Cuarenta y siete grados centígrados Más la humedad y todo ese rollo Porque con la humedad se siente todavía pues más culero Entonces aquí es sobrevivir con aire acondicionado sí o sí Pero bueno, ¿cuántas horas llevábamos sin luz? ¿Como tres? Sí, llevábamos como unas tres horas sin luz Así sin nada, nada, nada de luz Como les digo, yo estaba grabando y pues no pudimos continuar Mañana voy a seguir grabando ese video que ya vieron ustedes Pero bueno, lo bueno es que ya ahorita ya están volviendo Esperemos que ahorita que regresemos a la casa Ya haya vuelto totalmente la luz Para poder prender los aires acondicionados Y poder descansar a gusto Porque la otra idea es que nuestra cochera no está techada Entonces hay mucho flujo de aire Ahorita que pues está medio la tormentita Entonces íbamos a meter la camioneta Íbamos a abrir las puertas y nos íbamos a acostar ahí Para que pues no nos diera tanto calor Y obviamente las perras, las perritas Y se iban a quedar también en la cochera allá afuera Y con nosotros Y ya es lo que íbamos a intentar hacer Pero lo bueno es que ya está medio volviendo Lo que sí es que la neta sí Los puestos de comida ahí se ponían Como un generadorcito chiquito Y con eso para que les dé luz Aunque sea poquito Pero bueno, por lo menos aquí en la zona centro de la ciudad Ya volvió Vamos a ver si pues ya en las zonas residenciales Vuelve Justamente de una calle a otra Acá ya no hay luz Y pues una calle atrás ya había luz Entonces toda esta zona todavía no hay luz Pero bueno, de repente sí se ve una que otra luz prendida Pero el iluminado de aquí del centro y eso No se ve nada, nada, nada Sigue relampagueando Acá todavía no se ve que haya mucha luz Aquí esas lamparitas nada más Pero no sabemos si tienen un generador o no A lo mejor un implanta o generador Porque acá está todo apagado Todo literal, vean eso Está todo apagado O sea, nosotros somos los únicos que estamos alumbrando Bueno, iluminando Y el carrito ese que está allá adelante Pero vean eso No se ve nada Está todo oscuro Aquí todavía no vuelve Aquí es por donde viven mis abuelitos Y pues no vuelve nada Y literal, ahorita ya llegamos a la casa De mis abuelos Por acá, bueno, cerca Y pues ahí dicen que Que en las zonas donde ahorita nos tocó ver luz Vuelve Y después de un ratito se vuelve a ir O sea, está intermitente Y pues ahorita nomás vamos a ver una chejeada por aquí Pero es que la neta No hay nada No hay nada más que esta bestia Peluda Y pues nada, esperemos que sí vuelva Porque está, está culero Lo bueno es que como les digo Ahorita estaba corriendo aire Pero si no estuviera corriendo aire La neta Estuviera súper, súper, súper sofocado Y ya no hubiéramos aguantado La neta Y no Por lo menos yo me pongo muy mal De muy mal humor Cuando hace calor No hay luz No hay nada De ningún lado No se ve No se ve señal De luz A ver si vuelve pronto Voy a aprovechar Para decir Que chingue a su madre Todo aquel que sea Team Calor Todo aquel que No, mi mamá el calor Y que sabe que Ah, chingue a su madre La neta Team frío, Team frío Team frío Team frío Team frío forever No, no hay nada Parquecito No se ha dicho pa' cara Mejor vámonos A la vida Pero bueno Ahorita Vamos a llegar aquí Rápido con mis abuelos Para ver si están todos bien Mi mamá también Creo que también está mi hermano mayor Creo que llegó por acá Y pues nada Vamos a seguir Después nuestro camino Con suerte Ya en la casa Ya hay luz Aunque no nos debemos de confiar Porque ya nos dijeron Que se está yendo De todas maneras Pero si hay luz Esperemos que ya no se vuelva a ir Y pues nada ¿A ustedes les ha pasado algo así? Comenten aquí abajito Si les ha pasado algo así Y ahorita está empezando A chispear A chispitear Y siguen los relámpagos Y pues ya Bueno Ni modo Otra cosa que quería comentar Les voy a hablar así Espacito Porque pues es de noche Y está todo apagado Pues la gente Supongo que Se va a dormir Pero otra cosa Que les quería comentar Es que con esto Nos damos cuenta Que somos bien dependientes De la luz Y del internet Y cosas así Por ejemplo Ahorita estaba desesperado Porque no sabía qué hacer O sea Y le decía a mi hermano Güey ¿Qué hacíamos antes De que tuviéramos internet Y que hacíamos otras cosas? No sé No sé Para mí es una experiencia Como desesperante ¿No? Este Coméntenme también Ustedes ¿Cómo se creen Que se sentirían O cómo se han sentido Estar sin luz Sin internet También a nosotros Se nos fue el agua No sé si en todas las colonias Pero en nuestra colonia Se fue el agua también Entonces Pues no teníamos Ningún servicio Y es como que Oh fuck ¿Qué hacemos? No sé Yo sí me sentía desesperado ¿Tú? Ah pues la verdad Es que sí Se siente feo Se siente raro Porque normalmente Estás acostumbrado A mínimo en la noche Ver algo de luz Pero De repente se fue Y solo Hay cierta luz Oh fuck Esa luz que Por ejemplo De los rayos Esa luz de los rayos De los relámpagos O también luz De la luna Que también Este Pues Todavía ilumina un poco Pero si llega un punto Donde ya no es bueno Donde ya no es bueno Este Bueno más bien Donde ya no puedes ver Casi nada Entonces sí A veces sí Como que intimida un poco Pues Pero Pero pues una experiencia Interesante Porque creo que nunca Me ha pasado en la vida Y no sé si me vuelvo a pasar Entonces Pues esto también Es demasiado buena idea Salir un rato A ver qué onda Ahora que recuerdo No me acuerdo Hace cuántos años Fue eso Pero ya Ya hace tiempecito Pasó algo similar Pero no es como Que se haya ido La luz totalmente Sino que Estaba la ciudad Llena de neblina De nieblas Y parecía Silent Hill O sea Literal No veías nada Estabas A unos metros Ya no veías nada Estaba totalmente Lleno de neblina Pero exagerado 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 De verdad te sentías En una película de terror O algo así La neta Fue algo Fue algo muy raro Y también estuvo muy cool En ese momento Pues estaba más chico No grababa videos Ni nada de eso Y pues Pues nada más Vivimos la experiencia Pero ahorita Pues como dice mi hermano Estamos grabando La experiencia de Sin luz en toda la ciudad Porque Pues antes Si te quedabas Sin luz Pues te ibas a otro lugar O un restaurante O algo así Pero ahorita Nadie tiene luz O por lo menos De esos creemos ¿No? Lo que hemos Dado el rondín Y pues La noche Es joven De buena suerte Que la luna Como que Digo no la veo Porque está nublado Pero como que Ilumina de todas maneras Y pues los relámpagos Como ahorita ya vieron No sé Esa será nuestra Luz El resto de la vela Así es Pero bueno Vamos Vamos a regresar Y pues vamos a dar Otro rondín A ver si ya Tenemos luz En la casa No alcanzamos a verlo Estaba editando el video Y me di cuenta Que no había grabado un final O no le había dado continuidad A este video Bueno para comentarles ¿Qué pasó después de eso? Es que estuvimos un buen rato En la casa de mis abuelos Esperando que llegara la luz Se hacía más noche Y más noche Y pues no llegaba Nos regresamos A nuestra casa Y pum Oh sorpresa Cuando llegamos Regresó la luz Y todo estuvo cool Por unos momentos Pudimos prender los aires Y todo Y poder intentar dormir Pero como una media hora después Empezó a bajar La intensidad De la energía Y los focos Estaban así como que Super poquito iluminados O sea no estaban iluminados Al 100% Se apagaron los aires Acondicionados No había suficiente potencia Ya estuvimos así Todavía unas Dos horas más Probablemente Ya como eso De las 5 de la mañana Volvió la luz Por lo menos En nuestra zona Entonces básicamente Pues ese día Si nos desvelamos bastante Y si pues Pasamos un ratillo De calor Y todo ese rollo Pero no pasó a mayores Al día siguiente Salí con mi mamá A dar algunas vueltas A hacer algunos mandados Y nos dimos cuenta Que todavía no llegaba La luz en algunas zonas Eran las 6 de la tarde Y todavía No llegaba la luz Debió ser muy estresante La verdad Porque No sé No sé El ambiente estaba todo húmedo Por la poquita lluvia Que cayó Y no sé Simplemente las sensaciones Están culeras Pero como les digo Ya después de eso Todo estuvo cool Y ya Eso es todo De este vlogcito Del día de hoy Gente Espero que les haya gustado Digo es algo muy diferente Y algo a lo mejor Muy equis O no sé Como lo vean ustedes Pero simplemente es contenido Llamémosle de relleno Si ustedes quieren Pero pues Que vean algunas otras cosas Que me pasan Etcétera Etcétera Por ejemplo El día de hoy Que ustedes están viendo Este video Estoy camino a Guadalajara Estoy en carretera Con mi hermano Y mi papá Porque Vamos a llevar A mi hermano Ya a que tome Sus clases presenciales En Guadalajara Yo voy a aprovechar Para agarrar algunas cosas Para saludar al Jean Paul Y al Trevor También ver a Felipe Y a algunos otros amigos Y checar algunas cosas Sobre unos proyectos Que se vienen Así que voy a grabar Un vlogcito del viaje Y cuando agarre Las cosas Que me voy a traer Para aquí Para mi setup de mochis Etcétera Etcétera Es contenido Es contenido Como les digo Especie de relleno Pero pues hay Son algunas cositas Que vivimos O ChocoAventuras O como lo quieran ver Sirven mis redes sociales Porque ahí pues voy a estar Les spoileando Que está pasando Allí en Guadalajara Y también Que está pasando En la carretera Y también de regreso Etcétera Etcétera Yo estoy grabando Y editando este video Una noche anterior Ya son las 10.25 Me tengo que apurar Para poder madrugar Nos vemos en un siguiente video Y también en los strips Así que cuídense Tengan un excelente día Y besitos en las axilas Para todos ustedes Bye Chau Chau